Buenas tardes, les habla Miss María de la Biblioteca de Rosel con el libro de selecciones de fábulas de Hisopo, La Fontaine, Iriarte y Samaniego. La fábula de hoy se llama Los pescadores y el atún y nos trae un mensaje de lo que es la esperanza, que es una emoción que nos permite ser pacientes para obtener tus metas y sueños. Y la fábula Los pescadores y el atún dice así. Un pescador vio un día a un amigo suyo muy triste y desesperado. Entonces, para animarle, le dijo, una vez salí a pescar con mis compañeros y aunque estuvimos varios días navegando, no capturamos ni un pez. Pero cuando más abatidos estábamos, pensando en el hambre que iban a pasar nuestros hijos, un gigantesco atún que saltaba sobre las olas fue a caer en nuestra barca. Buen precio conseguimos por él en el mercado. Con esto te quiero decir que a veces lo que no logramos con el esfuerzo lo conseguimos gracias a la suerte y lo importante es no perder la esperanza. Ese es el final de la fábula. Espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima. Buen día.